El control en medio gol, así que es verdad que luego la defensa del Getafe lo hace bien, Iker, Javi también tapa muy bien esa situación, pero sí que es verdad que la maniobra de Enzo ha sido fantástica. El saque de esquina, testarazo y gol, marca el Real Madrid, el 3 a 0 lo hace Enzo, que lo celebra con ese bailecito con su compañero, el tercero del Real Madrid lo celebra su padre Marcelo en las gradas, que le aplaude, feliz Enzo con este tercer tanto para su equipo. Sí, qué buen centro de Manero, qué fantástico remate de Enzo, ganando muy bien la posición ahí, debilidad de la defensa del Getafe.